¿Qué es la presidencia de la República? 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 y de Quintana Roo, trabajando siempre por el bien de nuestro partido. Si así lo hicieran, que los ciudadanos y ciudadanas de Isla Mujeres y de Quintana Roo se les reconozca y si no, que los demanden. Enhorabuena, muchas felicidades. Bienvenidos a la familia PES. Le voy a ceder el micrófono a nuestro ya presidente de nuestro partido, Isla Mujeres.